Cuando un ser humano reconoce su espíritu solidario, sabe aplicarlo para su desarrollo y el de los demás, hace acciones que impactan su entorno y está conectado con la doctrina cooperativa. Es definitivamente un legado solidario. Reconoce al cooperativista Darío Benítez por su vida y experiencia en la solidaridad, ejemplo para las generaciones venideras. Bueno, yo nací en Pinchote, digamos que soy paisano de la heroína Antonia Santos y de muchos otros ilustres pinchotanos. Nací en el año 1944, o sea que yo tengo 70 años, 68 años. Mi formación fue más de esfuerzo, fui una autodidacta y llegué a prepararme en los institutos sociales que hubo en el país y en América Latina y algunas pasantías por Europa. Pero de todas maneras no tuve una educación formal desde el punto de vista como se conoce. y así me he movido. Fui militar en... Bueno, yo identifico a mi papá como una persona empírica, muy inteligente, que hizo tercero primaria y fue capaz de sacar una cooperativa COP Central. Al año 1989 la entregó en muy buen estado y ha gerenciado otras entidades y ha sido un buen gerente. Es bachiller por honores causa en el colegio Pedro Santos de Pinchote. El profesor Juan Carreño logró como honores causa bachiller. Yo pienso que si mi papá hubiese estudiado más sería un gran profesional administrador, sería un gran gerente y pensaría yo que hubiese estudiado administración. Bueno, para los números y para en su vida como COP Central, él supo aconsejar mucha gente, cuando hacía sus créditos, un ejemplo que lo que decía gracias a él, soy lo que soy y aprendí del cooperativismo. Y quiero decirle, papá, gracias por todo. Y no solo por mí, sino por la gente, por una persona que es muy honesta, muy dedicada a la gente, al sector cooperativo, un líder. Todo el mundo sabe quién es y cómo es y qué es Darío Benítez. Yo empecé en Pinchote con Eduardo Vargas Sierra, alcancé ese sacristán de Eduardo en Pinchote y con Oliva Porra y otros líderes organizamos, yo creo que la tercer cooperativa del territorio solidario de Colombia. La cooperativa de Pinchote. La cooperativa de Pinchote. Hicieron un curso allá abajo en el Cucharo. Exacto. Yo no fui, pero no me invitaron. No hubieras nacido. Pero Darío, ¿espeso de para dónde? Después, yo me fui. Me dijeron que lo cogieron para crear otra cooperativa por allá en Puente Nacional. Puente Nacional. La cooperativa de Puente Nacional la creamos con Eduardo. Yo fui el primer gerente. Pero usted además de ser gerente de la cooperativa, el primer gerente, también hacía otras funciones. Sí, trabajaba porque la cooperativa no podía pagarme un sueldo para poder yo sobrevivir. Entonces Eduardo me nombró como una persona que colaboraba en la parte económica, en la parte social. El doctor Alfonso Gómez Gómez dijo algo del padre Ramón González, que yo lo repito aquí para don Darío Benítez. Es un personaje atípico. Atípico porque no es, digamos, no es lo común y corriente de la sociedad. Es atípico porque tiene una cultura muy amplia en ciencias económicas, en ciencias políticas. Y solamente, según nos cuenta él, hizo escasamente algunos años de primaria. Es atípico porque en ese momento, sin las posibilidades de, digamos, ni de viajar, ni de conocer otros mundos, se hizo una imagen clara del cooperativismo. Y se hizo, además de tener una imagen clara, un propósito de vida para desarrollarlo. Cosa que es atípico, que una persona dedique su vida a una sola causa de una manera tan clara. Cosa que es atípico, que una persona dedique su vida a una sola causa de la sociedad.